... Me da mucho gusto que se haya llegado al dictamen de esta iniciativa de sus servidoras que simplemente para que no pase desapercibido aquí vimos en alguna sesión reciente lo de los cobros indebidos de telefonía móvil hemos peleado porque el cobro se haga por segundos, eso es materia de otra iniciativa pero yo propuse, y se está aceptando y pido su voto a favor que los servicios de telefonía móvil no se puedan cobrar ningún servicio no solicitado expresamente o aceptado expresamente y que en cualquier momento pueda solicitar el desglose de sus facturas sin que se genere ningún costo ¿Por qué? Porque si revisamos nuestras facturas de telefonía celular encontraremos servicios de rescate, automotriz, de seguros de servicios que nadie ha solicitado y que si no te das cuenta los estás pagando permanentemente y que es un negocio que no debe ser no debe ser eso el motivo por el cual las empresas de telefonía móvil reciban sus ingresos deben recibirlos por brindarnos el servicio de telefonía y no por cobrarnos un solo centavo por tantas cosas que le agregan a la nota y que si no te das cuenta los vienes pagando que bueno que este dictamen se apruebe y ojalá haya tiempo para que la Cámara de Diputados lo apruebe también y pueda ser ya dirigente en beneficio de millones de usuarios de telefonía móvil muchísimas gracias y espero, lo sé, el voto a favor muchas gracias gracias